23 minutos, pasaron ya la hora 10 en toda la República Argentina y ahora sí tenemos ya a nuestro invitado en el estudio de Ciudad FM 90.5 donde vive tu música y donde vive tu información te repito la vía de comunicación 2634-6239-69 2634-6239-69 para mandar tu whatsapp, para mandar tu mensaje de texto Bueno, tenemos acá en la mesa de la radio al finalista de los Juegos San Martinianos Provinciales hablamos de Omar Aguilera Omar, buenos días, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos los oyentes Bien, bueno, finalista de categoría Sapo de estos Juegos San Martinianos 2018 ¿es así? Sí, sí, así es Contanos un poco cómo fue la experiencia, el paso a paso para llegar a lo que es ya esta final Sí, nosotros empezamos, nosotros nos juntamos en un salón que tenemos en el barrio Florida Sí Que centro de jubilados es La Celesta Ahí se practica Sapo, Tejo, se juega el ping-pong Añusco, que es medio parecido al vole Sí También, se hace varias disciplinas y todos participan Y para poder ir a Mendoza, se hace un campeonato interno que es todo acá en Rivadavia En Rivadavia Que se hizo también allá, y ahí es donde salí finalista Finalista, bien Sí, sí, sí Y ahí en más, bueno, se disputó el fin de semana pasado lo que es a nivel provincial A nivel provincial donde participan todos, todos los departamentos Más de 1.600 participantes en todas las disciplinas hubo Sí, sí Bueno, también contanos cómo fue esta experiencia, se alojaron en un hotel, cómo fue Sí, inclusive también venía gente, había gente de San Juan De San Juan también Sí, no sé, había Habían personas en San Juan Sí, 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 eso El viernes nos fuimos a las 7 de la mañana Nos llevan todo, el gobierno nos pagará todo Era todo un colectivo que había expuesto con toda la persona Sí, tráfico, colectivo, de todos lados, San Rafael, Malarue Todos van ahí, los atienden todo el día, los cuidan, los miman, los tienen bien Desde primer nivel Desde primer nivel, a la noche los llevan a un hotel Bien, a descansar, al otro día de la mañana los levantamos Seguimos participando, a las 12 se hace un almuerzo Donde hay números artísticos Después se hace la entrega de los premios Y al finalizar ya se hace un baile para toda la gente que está ahí presente Y un poco contanos cómo fue el tema de la competencia Para aquellas personas que no saben Porque hay un sector de audiencia muy joven que dice Bueno, el sapo, pero ¿cómo es este juego? Sí, 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 la verdad que hay mucha gente Ese es un juego tradicional Yo me acuerdo tenía, era chico, 6, 7 años, 8 años Y asistía el sapo En aquella época hay mucha gente que hoy en día no está Pero tenía sapo en Argentina, en el Club Argentini Así había Había el sapo, así que la gente jugaba de ahí Es, consiste en tirar, invocar al sapo de una distancia de 3 metros Sí, es una distancia de 3 metros Es una mesita que será más o menos unos 50 por 50 Con una baranda de unos 10, 15 centímetros Tiene unos agujeros donde ahí puede caer la ficha Que va de 20 y 60 Hay diferentes sapos, puede ser 50, 70 Pero en ese sapo que jugamos nosotros otros días Donde gané yo, ahí era de 20 y 60 Tiene un molinete que gira que se vale 300 Atrás tiene un sapo con una boquita Esa vale 600 Y atrás, en la tabla, donde está la tabla Hay una que le dicen la vieja Esa vale mil tantos Mil puntos Mil puntos vale eso Y uno tira 12 fichas 12 fichas Sí, por pasada Nosotros hicimos el viernes, hicimos 6 pasadas Y el sábado hicimos 2 más 2 más Y eso, a vos cómo te fue En cuántos puntajes, le apuntaste mucho al sapo O cómo lo vas calculando Dependiendo Sí, uno con la práctica de todas las veces que vamos a practicar Todos los días que practica Uno con eso tiene que ponerse bien A 3 metros y tirar Y bueno, y tener la suerte de invocar la vieja O el sapo, que es lo que más Más puntos tiene Claro, claro ¿Cuántos puntos hiciste? Yo gané más o menos Tenía 5.800 puntos 5.800 Sí, sí, el segundo tenía 4.200 4.300 Y el tercero tenía 2.400 Y después abajo ya estaban los otros ¿Te tenías fe? O sea, ibas mirando cómo jugaban los demás O en tu momento dijiste No, sí, sí, sí Me tenía Bueno, yo De allá que van a participar Ya hace varios años que participan De allá en el centro Ahora, yo hace dos años Recién que he empezado a participar El año pasado fui, pero no No llegaste No llegué Este año tuve suerte Y competí con los campeones Que eran del año pasado Eso va en suerte Es una circunstancia Que a lo mejor está bien Y bueno Yo El promedio que estaba haciendo Cuando jugaba allá En el centro Andaba bien Y yo conversaba con mis señores Le decía Si ando bien con ese promedio Que he hecho Puedo ganar Y bueno Y se hizo así Y se hizo así Gracias a Dios Tuve buen promedio Y se dieron las cosas Entonces hablamos de una experiencia Más allá de la competitividad Muy buena que será Porque decís que te juntás con Personas también De otros departamentos Que también les gusta lo mismo Y más allá obviamente Que hay un ganador Y hay gente que pierde Pero yo creo que la experiencia Va en lo primero ¿No es así? Sí, sí No, ahí Ahí no hay perdedores Ni ganadores Ahí ganan todo Todo Todos son premiados Porque yo felicité al señor este Que salió segundo Sí Porque era un señor Que tenía 86 años Le digo Y la verdad que vos sos el ganador Porque con la edad que vos tenés Estaba participando Yo tengo 70 años Voy a cumplir 70 años Y el otro señor Que estaba tercero Tenía 87 años También entonces Una gran experiencia Sí, sí Para esos juegos Para estas cosas Que son de los centros De jubilados Donde uno va A compartir A distraerse Bueno, esto que me ha pasado a mí Es una circunstancia Que yo lo tomo así Sí Que se dio Se dio Pero lo importante Es compartir Con la gente Yo saludarse Y conversar Y charlar Con diferentes personas Que son de acá De la provincia La Valle Santa Rosa Malargue La Paz Todo así Eso es lo más importante Que uno Que lo que se lleva a uno Y ahora bueno A pensar en San Carlos Bariloche Ahora sí Ahora a partir del 9 de noviembre Creo que vamos unos días A competir por el Campeonato Nacional A Bariloche A Bariloche Ajá De ahí van De la provincia Obviamente los finalistas Que han quedado Sí Ajá Los finalistas Que se han clasificado En sapo Tejo Ajedrez Ajedrez Mesa de ping pong Todas esas disciplinas Van en drama ¿Vas solo vos? ¿O podés ir con algún familiar? Hasta ahora Están confirmados Esto es recién No sé Todavía no sé nada Yo No, no Hasta ahora vas vos Bueno Después que hay un familiar Sí Yo sé que en el Facebook Ahí donde ha puesto El gobierno de Mendoza Salgo yo nomás No sé No sé No, seguramente después Les comunicarán bien Sí, sí, sí Obviamente lo va a cubrir Todo el gobierno Pero habrá que hacer Algunos papeles Seguramente Para participar Sí, eso me dijo Bruno Bruno Sechitelli Que es el profesor Que nosotros tenemos Me dijo que iba a andar Estudios Yo estoy seguro Mañana ya voy a saber bien Ya estarán arreglando Los papeles Todo eso porque Me dijo que tenía que hacer Una serie de estudios también Y está bien ¿Conocés San Carlos Bariloche? No, no conozco No conozco ¿Vas a ir entonces? Voy a ir por primera vez Tenía ganas de ir Le decía a mi señora Que tenía ganas de ir Y una época muy buena Porque no es el frío Del invierno Y así que bueno En esta época Es donde se va Mucha Bariloche Así que Sí, sí, sí Vas a conocer Bariloche Voy a conocer Bariloche Bien Y hablando un poco Bueno, ahora De lo que viene Esta final ¿Tenés vos Un sapo en tu casa Para practicar? ¿Te has pensado Ahora que No ¿No? No Bueno, vas a practicar En el salón Entonces Del barrio Sí, vamos a practicar ahí Mira, yo te digo Tengo una anécdota Mucha gente que trabaja En los yacimientos Así, yo he trabajado 37 años en los yacimientos Y he hecho guardia Y los quedamos allá Y con caño Sí Fabricamos un sapo Hicimos una vieja Un caño con una boquita Hicimos un caño Lo achatamos Hicimos un sapo Y con eso los distraíamos allá Cuando estábamos de guardia Para pasar el tiempo En el campo Y ahí los distraíamos Pero no, no Nosotros no Yo en mi casa no tengo Seguramente Decimos Estamos hablando De las experiencias Que se viven Del tema de compartir Además estos juegos Que ya con el tiempo Se han perdido Últimamente Hoy en día Lo sabrás Porque realmente Es todo tecnología Celulares Computadoras Que a veces Más allá del deporte Que es el fútbol El basque El hockey y demás Pero estos juegos Por ejemplo El tejo Por ejemplo El sapo Que se jugaban antes Los niños los jugaban Los adultos De malas familias Y esto tal vez Cuando el tiempo Se ha perdido ¿Cómo lo ves? ¿Vos también lo ves así? ¿Te gustaría que se volviera Un poco a la... Sí, sí Pero es un juego Que es de... Juegan las mujeres Juegan los hombres Juegan... No hay edades Yo por eso digo Hay mucha gente Que no se anima A participar Como si nosotros Tenemos el centro De jubilados allá Y hay mucha gente Que son jubiladas Y va gente Ponerle Ahí entregan el bolsón Y van 200, 250 personas Pero nosotros Los que vamos al centro A lo mejor somos 20, 30, 40 Y yo le digo a la gente Que se anime Porque por más edad que tenga Ahí se van a sentir bien Lo importante es estar ahí Compartir Charlar Ahí va a ser que a lo mejor Nosotros vamos Y jugamos un partido Y los ponemos a conversar Eso es lo más lindo Que se lleva eso Y sin edad Es animarse Es animarse Fijate que acá En el asilo Ahí fue gente A participar allá Porque ahí le han Comprado un sapo Hace uno Dos meses Le han regalado un sapo Así que ahí Podés jugar hasta En silla de ruedas He visto gente Yo que juega ahí En el asilo Que tiran la ficha Porque como la tiran La ficha ¿Viste? Están sentados En una silla de ruedas Y juegan Y bueno Es una manera De pasarla bien Es obvio Si empezar a integrar También A los jubilados Como bien decías Que se animen Porque hay muchas veces Que se piensan Que una persona Por ser jubilada Ya no debe hacer Más nada Y demás Que se quedan a casa Y no es así Porque hacen viajes Porque participan De juegos Porque bueno Como decís Yo también lo conozco Porque somos Del mismo barrio Se juntan a charlar Ahí en el centro De jubilados Del barrio Florida Es una experiencia Que tal vez Hay muchos jubilados Que no quieren Entrar en ese tema Tal vez por el tema De que dicen Bueno yo soy jubilado Y no puedo Pero no es así Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Yo te digo Yo he jugado al fútbol He jugado a la bocha Pero este juego Ahora de esta Con esta edad que yo tengo Se comparte mucho más Y se disfruta mucho más Lo que hagas Saliendo Muchas veces se hacen viajes Muchas veces se va a competir A otros departamentos Entonces es muy bueno Integrarse a esos grupos Y tu familia ¿Cómo tomó la noticia? Imagino Con toda la felicidad Sí, sí Mi familia Mis hijos Mis nietos Todos llenos de felicidades Están todos Muy Seguramente te van a pedir Algunos regalos Que les traigas de Bariloche Algunos chocolates De allá Que son muy buenos Seguramente te van a pedir Algo allá Bueno Omar Te agradecemos Que hayas venido Acá a la radio La verdad que Te llamamos ayer Por el tema De coordinar la entrevista Tuviste toda la predisposición Y bueno Todos los éxitos Más allá del resultado Que se dé Ya la experiencia De vivir De estos juegos San Martinianos Y también la experiencia De las finales nacionales Que ojalá Que quien dice Consigas un puesto Ahí en los primeros lugares Pero yo creo Que va la experiencia También en Un poco Empezar a vivir Y también demostrar Porque puede ser Ejemplo para muchas personas Que se animen A participar de estos juegos Que se animen Nuevamente a integrarse A todos los centros de jubilados Más allá de Florida Acá en la edad de Aver Y demás Que se animen nuevamente Porque es una edad En la cual Muchas personas Marginan A las personas adultos mayores Y no debe ser así Sino que debemos Integrarlos aún más En la sociedad Y obviamente Entre ustedes Aún más se integran Fijate que nosotros Ahí en el centro Tenemos hasta un Una señora Son grandes Y tienen un conjunto De baile Folclore Bailan ellas Van a diferentes partes A bailar Sí Sí, sí La verdad que sí Es muy bueno Es muy bueno Sí, sí, sí Bueno, Omar Te agradecemos entonces La visita acá a la radio Un millón de gracias Quiero agradecerle a ustedes Sí, sí Agradecerle al centro Allá de jubilados Donde yo pertenezco A mi familia Que me están apoyando Constantemente Mis hijos Mis nietos Todos Todos Están todos Y la gente Porque No me puedo olvidar De la gente Lo que me 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 apoyaban Me apoyaban El El sábado Para que ganara Así que Le agradezco un montonazo Bueno Te agradecemos nosotros a vos Gracias, gracias De todo corazón Muy bien Ahí pasa entonces Omar Aguilera Finalista de los Juegos San Martinianos A nivel provincial Que va a estar En el mes de noviembre Disputando En Bariloche San Carlos Lo que es la categoría del sapo Así que bueno Todos los éxitos para él Y obviamente Para la provincia de Mendoza 10 de la mañana 37 minutos Vamos a una pequeña pausa musical Y a la vuelta Seguimos con mucho más programa Acá en Impulso Ciudad